Walter Cuevas Producciones, 24 años de hacer bailar y vibrada toda su multitud, presenta el sábado 30 de abril, el mayor festejo del Día de los Maestros y Trabajadores, en la suda hacienda, Lambaré, y para esta fiesta, se llega en vivo, desde México, Simba Musical, con todos sus éxitos, desde Colombia, embajadores marietarios, yo sé que estoy borracho, borracho, voy a tomarme unos tragos, desde Paraguay, y desde los programas tropicales en TV, llegan Rubén Rodríguez Jr., Hugo Javier Alataca, desde las mejores radios, llegan Rodney Ramírez, Hugo Alejandro, Ulises Alejandro, El Principito, Nito Tinaver, Chamo Amalio, Osmar Suárez, y Nelson Casco, más Monster Team, con todos los enganches en vivo, en vinilo, el Michael Jackson paraguayo, y los Juegos Artificiales, celebrando el Día del Maestro, y el Día del Trabajador, sábado 30 de abril, los ambientes, estacionamiento gratuito, dentro del local, auspicia, la de la Gran Siete, exclusiva FM.